Ahora estás que te vas Y si te vas, pues vete No vuelvas nunca, ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias Otras caricias nuevas Lo que tú Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Porque te soy ajena Y voy a ser feliz Por favor amor No vuelvas A herirme de ese modo Con el filo de tu orgullo Es cierto Es cierto que yo te quiero Que colmas mis deseos Que mi cariño es tuyo Más no seré El juguete de tu vanidad No estoy dispuesta a soportarte más O me quieres o te vas Basta ya ¿Por qué no me hablas con la verdad? Si a tu medida Mi amor no está Déjame O me quieres o me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo Mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo Mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón Dile Ahora que le veas Que se ha entregado a ti Sabiendo de quien eras Que ya no estoy dispuesta Soportar Que ya no te busque más Por lo que más quiera Que a punto ha estado Ya de derrumbar Los cimientos de nuestro hogar Que en mi lugar Que en mi lugar se vea Y que que salga De tu camino Que no interfiera más En nuestro cariño Que tú eres mío Tan solo mío Que yo defiendo Que yo defiendo Solamente Nuestro amor Que me devuelvan Tus sentimientos Que te desacren Es tu capricho Y que te olvide Dile que salga De tu camino Que no interfiera más De nuestro cariño De nuestro cariño Que tú eres mío Tan solo mío Que yo defiendo Solamente Nuestro amor Que me devuelvan Que me devuelvan Tus sentimientos Que te desacren Es tu capricho Y que te olvide Que te salga De tu camino Que no interfiera más En nuestro cariño Que tú eres mío Tan solo mío Que yo defiendo Solamente Nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que siempre dudaste de mi amor y no te culpó Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mi forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Tú has tenido la culpa Por haberme querido sin haber comprendido esta triste verdad Tú has tenido la culpa Tú has tenido la culpa Por amar sin medida Por creer que la vida Está llena de amor Es triste la verdad Cuando se llega cuando se llega a entender Cuando se llega a entender Que detrás del querer Hay tanta mentira Tú has tenido la culpa Por haberme querido Sin haberme querido Sin haberme querido Sin haberme querido Que algún día Te olvidaría Tú has tenido la culpa Por haberme querido Sin haber comprendido esta triste verdad Tú has tenido la culpa por amar sin medida Por creer que la vida está llena de amor Es triste la verdad cuando se llega a entender Que detrás del querer hay tanta mentira Tú has tenido la culpa por haberme querido Sin haber sospechado que algún día te olvidaría Tú has tenido la culpa Tú has tenido la culpa Hoy una amiga me llamó y me comentó que preguntaste por mí Me sorprendí porque eso quiere decir que extrañas lo que yo te di Hoy una amiga me llamó y ya me enteré que no te ha ido muy bien Que se ha marchado a quien le diste tu amor y que eres libre otra vez Ya es muy tarde para hacer un agudilio tú y yo Después de aquello que bastante me dolió Ya es muy tarde para hablar de lo que siempre quise yo Mejor regresa a tu camino Yo me quedo donde estoy Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, ya te olvidé Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, ya te olvidé Olvídame, ya te olvidé Hoy una amiga me llamó y ya me enteré que no te ha ido muy bien Que se ha marchado a quien le diste tu amor y que eres libre otra vez Ya es muy tarde para hacer un agudilio tú y yo Después de aquello que bastante me dolió Ya es muy tarde para hablar de lo que siempre quise yo Mejor regresa a tu camino Yo me quedo donde estoy Olvídame, olvídame Olvídame, ya te olvidé Olvídame, olvídame Ya te olvidé Olvídame, 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 olvídame ya Mi pobre amiga, me da pena continuar Pero hace tiempo que te quiero aclarar Que ese hombre a quien tú buscas Con encuentros simulados no lo hagas nunca más Es mi pareja, mi locura, mi pasión Estando juntos late fuerte el corazón Y tú lo acechas con malicia Insinuándole caricias y lo invitas a pasar Sábelo bien, sábelo siempre Son sus ansias todas mías Y está hecho a mi medida Es por eso pobre amiga Pierdes tiempo al intentar Sábelo bien, sábelo siempre Son sus ansias todas mías Y está hecho a mi medida Y está hecho a mi medida Es por eso pobre amiga Pierdes tiempo al intentar Sábelo bien, sábelo siempre Sábelo bien, sábelo siempre Son sus ansias todas mías Y está hecho a mi medida Es por eso pobre amiga Es por eso pobre amiga Pierdes tiempo al intentar Sábelo bien, sábelo siempre Sábelo bien, sábelo siempre Son sus ansias todas mías Y está hecho a mi medida Es por eso pobre amiga Pierdes tiempo al intentar Sábelo bien, sábelo siempre 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 Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiero que me beses Y que me acarices Tú ya sabes cómo Quiero enloquecerme Y en tu piel perderme Tú ya sabes cómo Aunque en cada entrega Sientas que me muera Dame más cariño Eres el poema Eres el poema Que mi cuerpo prueba Cuando estoy contigo Quiero que esta noche Llegues a mi lecho Tú ya sabes cómo Quiero que tus brazos Me hagan mil pedazos Tú ya sabes cómo Quiero que me beses Tan ardientemente Hasta que mi mente Grite que te adoro Grite que te adoro Hoy, mañana y siempre Pecadoramente 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 Tú ya sabes cómo Quiero que te adoro Quiero que te adoro Quiero que me beses Tan ardientemente Tan ardientemente Quiero que te adoro 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 Tu cariño era eterno, hoy lo sé No soporté tu ausencia y probé Probé siete minutos que me comportaba igual Igual que todo el mundo Y fallé Fallé, ayer fallé Y hoy pido que me perdones Pues eras tú a quien busqué Fallé, ayer fallé Mis ojos destilan llanto Y ya mi alma purifique No le robemos tiempo al presente Reviviendo el pasado Tus penas no las despiertes Y duérmete a mi lado Fallé Ayer fallé Mis ojos destilan llanto Y ya mi alma purifique Tu cariño era eterno, hoy lo sé No soporté tu ausencia y probé Probé siete minutos que me comportaba igual Igual que todo el mundo Igual que todo el mundo Y fallé Fallé Ayer fallé Ayer fallé Ayer fallé Y hoy pido que me perdones Y ya mi alma purifique